El Código de la Vida 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 Yo represento la cultura de mi valle Pero no importa si muchos aquí te fallan No nos calla, muchos no hablan Muchos hablan por hablar Y cuando escuchan estas rimas El banano se me caiga con mucha humildad Caigo en esta vida Mi música será mi única oportunidad Que me dará esa salida Para borrar toda la envidia que rodea y nos margina Por la forma en que camina El lugar donde viva Solo son sueños perdidos Me dicen el elegido Para cambiar el destino La que siga yo vivo Nunca me doy por vencido Soy con mucho cuidado Por este lado Toma mi mano Eso es de realidad O si existe más allá Por ahora lo hacemos por acá Por ahora lo hacemos por acá El rap represento mi mundo perfecto Es pura pasión, alma, corazón y conocimiento El rap represento mi mundo perfecto Es pura pasión, alma, corazón y conocimiento El rap represento mi mundo perfecto Es pura pasión, alma, corazón y conocimiento El rap represento mi mundo perfecto Es pura pasión, alma, corazón y conocimiento No existe un solo día en el que no me inyecte Este producto potente que me vuelve a mi de mente Y no consiente de este demonio coente Si enseñan ideas, enseñe ni unas notas complejas Colocándote entre rejas Con esto también comento yo mis quejas Hasta sentir el último latido Seguiré con los duperos Hasta sentir el último latido Andamos creciendo barrios bajos Donde cada palabra se convierte en un refrán Así está mi gente dispuesta pa' lo que así vivimos Así con cuatro compartimos Aflamezamos los cráneos que más dos estamos Pero todos retiramos Escúchalo, pásame un leño Enciéndelo, enciéndelo y pásalo y rótalo Enciéndelo y pásalo y rótalo Enciéndelo, enciéndelo y pásalo y pásalo Pero me subo en el área Yeah, yeah Oh Tiene a cero, sigo, cuatro Sí, sí Sí, sí Sí, sí Todos mis sueños yo los persigo Yo soy constante y soy sencillo Yeah, yeah No, 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 no No, no, no